Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes, queridos padres, muy buenas tardes, querida familia, queridos jóvenes. Hoy estamos aquí nuevamente, como todos los domingos, para compartir con ustedes tantas, tantas actividades que nosotros tenemos en nuestra sociedad. En nuestro Paraguay, digamos, aunque últimamente estamos siempre girando aquí por Asunción siempre, Jóvenes para los Jóvenes. En una oportunidad que fuimos hacia Concepción y hacia otros lugares, pero necesitamos aún más salir, porque hay tantos jóvenes con cuantas riquezas, con cuantas cualidades. Y hoy queremos saber algo interesante, porque vienen a visitarnos por aquí cerca nomás de Asunción. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Muy bien, antes que nada vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, ¿verdad? Y sobre todo después vamos a presentar y vamos a decir cuál es la propuesta que están trayendo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar aquí. Sí, yo soy Lucía Vidal, del barrio La Encarnación, y soy profesora en artesanía. Y esta vuelta vamos a presentar lo que es arte en reciclado. Claro, es de la Escuela Taller Asunción, le llaman, ¿verdad? Me dueño en la Escuela Taller Asunción, que es una escuela donde los chicos van para aprender oficio. Ya, bueno, vamos entonces aquí a ver tu nombre y así él también se prepara. Vamos a conocerte. Muy buenas tardes. Mi nombre es Justina Tijera. Yo soy ingeniera agropecuaria, oriunda de la ciudad de Pilar. Estoy trabajando hace un año y medio en la Escuela Taller en el área de jardinería como monitora. Yo enseño a jóvenes para aprender sobre lo que es la jardinería y el paisajismo. O sea, sos, me dijiste, parte de ingeniería agropecuaria. Sí, ingeniería agropecuaria. ¿Y dónde te estudiaste? Estudié en la Universidad Nacional de Pilar. Ah, ya, en Pilar. Así mismo es. Y actualmente estoy en la Escuela Taller de Asunción como monitora de jardinería. O sea, como monitora vos estás desarrollando esta parte de tu estudio. Así mismo, así mismo. Y en la parte de jardín. En la parte de jardín me estoy desempeñando como jardinera. Ahora, en la Escuela Taller. Ahora, actualmente en la Escuela Taller. Y en general, ¿qué tal? En general, ya estuviste trabajando en otras partes, en otras cosas. Sí, en otras áreas. En la ciudad donde yo vengo, por ejemplo, me desempeñaba como, le enseñaba a productores, capacitaciones, hacía, también trabajaba en la facultad, también hacía, por ejemplo, a productores seguimiento a diferentes tipos de cultivos, como soy especialista en agropecuaria. Entonces, más bien hacía seguimiento a cultivos. ¿Cómo es? Agro-veterinaria, ¿verdad? No, agropecuaria sería agro... No, no, no. Pero vos, tu especialidad, como ingeniera, sos agro... Agropecuaria. Agropecuaria. Agropecuaria, sí. No, ya. Sí. Y la parte, mi especialidad es la orientación vegetal. Por eso, justamente, estoy en el área de jardinería. ¿Y cómo te contrataron ahora para venir aquí tan lejos de Pilar? Bueno... Porque entró todo el agua por ahí, entonces viniste así aquí. No, en realidad, la arquitecta María Emilia, que es nuestra jefa, ¿verdad?, es conocida de mi hermano, que viene a ser también licenciado en agroecología, que estudió en Venezuela. A él le contactó el arquitecto, pero en este caso, él no estuvo interesado porque tenía otra actividad en ese momento. Y me comentó, ¿verdad?, si a lo mejor no tenía interés. Y como que fue algo que me gustó, porque a mí me apasiona lo que es la jardinería. Entonces, acepté el trabajo y vine. Y actualmente ya hace más de un año que estoy y vivo acá en Barrio Obrero. Te volviste a Azuncena. Me volví a Azuncena. Mirá que Pilar y Concepción siempre eran grandes basquetbolistas, ¿eh? Ajá, y también Pilar, sí. Y por eso nosotros los Concepciones siempre le ganamos a los pilarenses. Los pilarenses siempre nos destacamos por el basquetbol y cambol. ¿En serio? Así mismo. ¿Y vos jugás también algo, o no? No, yo no practico. En la época de colegio sí practicaba un poco de deporte, ¿verdad?, volei y futsal, pero actualmente ya no. Claro, ya no. Sí, sí. No vamos a decir que ya pasaste la edad, ¿verdad? No, eso no se puede decir, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así mismo es. Vamos a escucharle a tu compañera, vamos a conocerla un poco. Buenas tardes, mi nombre es Yamil Alonso y soy alumna de pintura, tanto de artístico y de obra. Yamila. ¿Y de qué parte vos venís, Yamila? De Barrio Sajonia. ¿Barrio Sajonia? Y eso vio hacia dónde, ahí, la avenida. Hacia el Deportivo Sajonia. ¿Cómo se llama la avenida, Carlos Antonio López, verdad? No, pasando todo, Carlos Antonio López, sí. Pero no te caes en el río ya, ¿verdad? No. Un poquito antes del río. Digamos que ser... La crucecita, la crucecita, por ahí. Sí, pasando todo eso. Mira que yo viví por ahí un tiempo, pero en Marios sí ahora. Cerca de la parada del 21. Ah, ya, ya, cerca del 21. Sí, así ahí digo. Es Sajonia muy famosa, Yamila. Sí. Y está la cruz Sajonia. Sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Y ahí el compañero. Buenas tardes, yo soy Juan Torales, alumno de electricidad. Soy de Asunción, del barrio Cacupemí, Bañado Sur. ¿Cacupemí? Sí. Bañado Sur. Bañado Sur. Bañado Sur. ¿Eso es por dónde se ve en Ráginal? ¿Talera 21? Sí. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí no antes que era? ¿Antes que era? Sí. Ah, allí. Exactamente. ¿Y al fondo? ¿Uno va o por ahí no va? Al fondo, al fondo, al fondo. Ya, ya, ya. Y ahí, entonces, ¿ustedes tienen la clase o vos venís hasta...? Yo me voy hasta el instituto. Ya. Sí, porque el instituto Escuela Taller de Asunción, así se llama. Y vos, ¿cómo, Juan, te supiste que existía este instituto? Cuando estaba por terminar mi colegio, mi profe, que se llama Liz Andilvar, me mandó por WhatsApp. Ah, ¿sí? Sí. La publicidad. Sí, eso. Y ahí fui y me... ¿Dónde terminaste tu colegio? ¿Dónde terminaste? Eh, Comercio 4, de Finchamorro, tu una noche. Roberto Le Petit. Roberto Le Petit. De Finchamorro, es famoso, ché. Sí. Pero dice que son los mejores alumnos. Sí, yo salí mejor regresado. Y se nota luego. Sí. Porque me fuiste a tuya, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar un poco aquí con la profe, ¿verdad? Lucía, ¿eh? Sí, por favor. ¿Puedes explicarnos un poquitito cómo es esto? Vos estás ahí también como profesora, me dijiste, porque queremos hablar un poco del trabajo que ustedes están realizando, vamos a hablar también del instituto, pero exclusivamente, creo que tu área es la parte de reciclaje. La parte de reciclado. Bueno, yo soy invitada por la profesora María Emilia, que es la directora. Sí. Porque ella vio en mi casa estos trabajos que yo lo hacía para mí nomás. Y entonces se acordó de sus niños y me dijo, yo quiero que ellos aprendan. Entonces, eso fue el año pasado, en diciembre. Y en febrero, ellos abrieron el instituto para empezar. Entonces, ahí empezamos a hablar con los chicos que queríamos hacer este curso y que los que querían anotarse, porque esta no es una materia del instituto, es parte de talleres que se dan. Un taller extra. Sí, extra. Entonces, en mayo empezamos el curso. Y lastimosamente tuvimos que dejar porque no teníamos más materiales para seguir haciendo los muñecos, pero está pendiente de que vamos a seguir el año que viene si tenemos más materiales. A ver un poquitito, Lucía, ¿cómo es eso? No tenemos materiales. Bueno. ¿Qué significa eso? Porque yo veo latas aquí. Sí. Y no, ahí veo muchas latitas, yo veo la calle y encuentro tantas latas. Aunque a usted no me quiera creer, padre, es lo que más me cuesta conseguir. No me diga. La gente junta. Y vamos a pedir, vamos a poner en la televisión todos los días, todos los días. Quiero lata, quiero lata, quiero lata. Yo hice una campaña. Lata de conserva, ¿quién lata querés? Cualquier tipo de lata. Lata. Puede ser leche en idol, condensada, lata de conserva. ¿Y dónde te vamos a llevar? Yo voy a recibirte y a vender. No, 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 está bien. Pero qué caridad va a ser esa, padre. Bueno, esto se puede llevar al instituto o si no, yo le voy a dejar el teléfono mío para que ustedes... Bueno, y ahí lo vamos a poner aquí en la pantalla, ellos van a poner enseguida tu nombre, te llaman y te mandan la tita. Yo tengo WhatsApp. En vez de tirar, en vez de tirar ahí y me quiebra todo mi cubierta, las latas y eso. No, y aparte es un herrumbre que va después a los ríos. Porque eso se rumbra y nosotros la tratamos antes de hacer el muñeco y le tratamos de poner... Sí, porque veo que está todo así bien... Sí, pintada y ahora estoy incursionando sin pintar para ver cómo queda, pero de cualquier manera le tengo que poner un lustre. O sea que esta es una invención tuya o estudiaste también para hacer esto. No, 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 yo quería hacerme el muñeco hombre ojalata. Y cuando yo iba juntando en casa latas y antes que me tire mi hijo, porque él fue el que iba a tirar, le dije no, no. Entonces ahí agarré y empecé. Ahí comencé, porque veo que hay tapitas, bueno. Después ahí los muchachos van a ir tomando. Las tapitas, por ejemplo, yo tengo fácilmente consigo por un muchacho que tiene una bodega, él me junta. Entonces de cervecita lo que tenés mucho ahí. De cerveza, de gaseosa. No entendiste el chiste. Porque sí, bueno, el tema es que yo no tomo. Así que, bueno, padre, lo que no sirve para hacer estos trabajos es la lata de cerveza ni la de gaseosa, porque es muy blandita, muy blanda. Esto tiene que ser más duro. Sí, tiene que ser más consistente. Bueno, seguiremos hablando entonces, estamos aquí con los que vienen a visitarnos de la Escuela Taller Asunción, así se llama. Y sobre todo, esta es una invitación tan linda para nuestros chicos, para nuestros jóvenes. Yo ya estuve hablando también con Lucía, porque vamos a ver si podemos en nuestra parroquia, podemos también en nuestro colegio ir llevando estas cosas, por lo menos talleres así, de un mes, de dos meses, ¿entendiste? Porque es lindo que los chicos aprendan estas cosas y sobre todo a utilizar y a reciclar también las cosas. Le iba a decir una cosa, padre. Después vamos a hablar, porque ahora tenemos que ir al corte y así agradecemos a los que vienen a visitarnos de la Escuela Taller de Asunción. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC para descubrir tu estrella. En la UC para descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatolica.edu.py Inscribite en la sede que te quede mejor. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos conversando con estos jóvenes, profesoras también, encargados de animar esta escuela muy interesante, ¿verdad? Que se llama la escuela, justamente, Taller de Asunción. Pero necesitamos conocer más, ¿verdad? O sea, necesitamos saber qué talleres ofrecen, cómo es que ellos están trabajando y también a quiénes se les tienen que invitar. Evidentemente que si estamos en un programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, es porque le queremos invitar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, profe, explícanos un poquitito ya que sos monitora y conoces de la realidad. Así mismo es. La Escuela Taller de Asunción viene a ser un convenio entre la ESIT, que viene a ser la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de Asunción, donde se le invitan, en este caso, a jóvenes de 16 a 23 años de edad a estudiar oficios, diferentes oficios que vienen a ser de jardinería, albañilería, pintura, carpintería, electricidad y herrería. Entonces, estos chicos van a aprender... Esos son los talleres que tienen. Esos son los talleres que tenemos en la Escuela Taller de Asunción. Entonces, a ver un poco, bebé catú, porque si no, si decís muy rápido, el joven ahí o las familias ya se perdieron. Jardinería contigo. Sí, jardinería contigo. Electricidad, que aquí Juan nos va a hablar en seguida, si le corrió la electricidad. Sí. Albañilería. Albañilería tenemos... Para construir mi casita, ¿verdad? Ok, después tenemos también herrería. Herrería, herrería. Y para hacer tu portón. Tenemos también pintura para pintar tu casa. Pintura, claro, ella estaba. Sí, carpintería, si te hace falta, para tu mesa. Sí, sí, sí. Silla es lo que necesito. Sí. Sí. Son seis. Electricidad ya mencionaste, ¿verdad? Bueno, estamos todos. Y después está... Este es un taller especial el tuyo, ¿verdad? El mío fue un taller que no se dio nunca. Ahí escuchando. Sí. Que me parece que es muy interesante, ¿verdad? Así mismo es. Y como acá mencionó ya la profe también, en este caso el taller de reciclado es un taller especial de la escuela, ¿verdad? Donde jóvenes participan a aprender diferentes tipos de, en este caso, de diseño que les enseña la profe. Hay también diferentes otros talleres como ser de dibujo técnico, donde se les enseña también a los chicos, ¿verdad? A aprender sobre cómo diseñar. En mi caso, por ejemplo, cómo diseñar jardín. Ellos tienen que manejar también la parte de electricidad y así sucesivamente. Ya. Y tenemos también un taller especial como ser paisajismo, que es también mi área de jardinería. Vale destacar también que... Justina, perdón, ahora cuando me está diciendo, ese dibujo técnico, así le llaman, aparte de ese curso, pero que está en relación, por ejemplo, con el tuyo, con el jardín, o en relación con electricidad, o relación, por ejemplo, para hacer un dibujito aquí del reciclado. Sí, sí, sí. Como que es un taller de oficio y engloba a todos los talleres. Bueno, primero comienza lo que es en un plano, ¿verdad? Lo que es la albañilería a construir, donde también participan a hacer, por ejemplo, el marco, un carpintero, y así sucesivamente. Y por último, entramos nosotros, que es jardinería, ¿verdad? Para hermosear el lugar. Entonces, viene a ser el conjunto, lo que es, ¿verdad? El taller de... De todos. De todos. Ya, entiendo. Ya, o sea, es un poco trabajar en equipo, ¿verdad? Un trabajo en equipo, sí. Si voy a trabajar en una casa, después de enfrente le voy a poner un lindo jardín. Así mismo. Bueno, al final, ¿qué más lindo, la casa o el jardín? Completo. Te quise probar ya, ¿eh? Completo. Y es salvajutina. Bueno, ¿qué más entonces significa esta escuela? Sí. Dijiste que es con la Agencia Española y con la Municipalidad de Asunción. Sí, y la Municipalidad de Asunción, sí. Donde la Municipalidad de Asunción le beca a estos jóvenes mensualmente, ¿verdad? Para que puedan pagar tanto sus alimentos como así también sus pasajes. Descubren, le dan una beca de 600 mil a los chicos, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, ellos van también manejándose con su platita para que puedan recuperar. Sí, ¿y cómo hacemos para ir ahí y poder entrar? O sea, para que te puedan becar. ¿Qué se hace? Bueno, en realidad... ¿Tal partido político o tal político que te tiene que dar posibilidad o tal concejal para que entren? Básicamente, siempre se le da oportunidades a jóvenes de escasos recursos. Ah, ya. Sí. Y a los que tengan ganas de aprender... O sea, no hace falta que yo voté por vos y por eso estudiar. No, no, no. ¿Cierto, bailar? Sí, es cierto. Ah, bueno, bueno. Taller, por ejemplo, no es apolítico, como siempre nos dicen nuestras jefas, ¿sí? Enciera. Y entonces, sí o sí, los jóvenes más bien que quieran aprender, por sobre todo, y que específicamente siempre se le da a los jóvenes que son de escasos recursos. Entiendo. Tienen que ser de escasos recursos y que tenga o que quiera esa posibilidad. O que quieran, a ver, sí. Claro. ¿Y dónde hacen la inscripción, por ejemplo? O sea, ¿dónde uno tiene que ir a...? Bueno, la inscripción se hace en la escuela-taller que viene a ser nuestra sede principal que está sobre Jejui y Montevideo. Jejui y Montevideo. Sí, al lado mismo del Mercado 3. Ahí se hace la inscripción a los jóvenes, hace su inscripción, ponen el taller que le interesa en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y si es que hay espacio para esos talleres que los cuales fueron seleccionando, entonces se le llama a los posibles alumnos, ¿verdad?, para que puedan ser parte de lo que es la escuela. Y hay muchos chicos, muchos jóvenes que van a inscribir. Sí, son normalmente 10 jóvenes por cada taller. ¿Solo 10? ¿Solo 10? No. Hay en algunos talleres que puede inclusive un poquito más y otros menos, ¿verdad? Por ejemplo, diseño, seguramente que se puede más. Diseño viene a ser una clase especial, como te comenté, ¿verdad? Pero son, por ejemplo, talleres, así como te voy a mencionar, abandería, electricidad. No, pero como dijiste que dependía de todo, ¿verdad? O sea, el diseño es para todo, dijiste. Entonces ahí, por fuerza tienen que entrar en todos los otros cursos. Ah, no, cuando se realiza trabajo, por ejemplo, normalmente hacemos en conjunto. Ahí no hay un jardinero, no hay un electricista. En realidad, si es que un carpintero o un albañil necesita de nuestro apoyo, siempre nosotros, por ejemplo, trabajamos en conjunto lo que es el trabajo, tanto de restauración como en los paquitos. Bueno, vamos a hablar un poco con Yamila ahora. Quiero hablar con Yamila, le quiero escuchar. Porque vos sos alumna, me dijiste de pintura. Sí, alumna de pintura. Bueno, ¿y cómo es lo que surgió ese deseo, Yamila, de ir ahí a pintar? ¿De dónde te surgió? ¿Soñaste un día? ¿Qué es lo que te gusta? Los colores, el color amarillo, el color negro. ¿Qué club es ese? Guaraní. Listo, los colores más lindos. Listo, seguí. A mí me comentó una ex profesora del año pasado, estaba en segundo de la media. Y me comentó que había una escuela taller donde te enseñaba oficio, diferentes clases, como dijo ella, de jardinería, pintura, eso. Y también una ex compañera de ese colegio también me comentó que ella había entrado ahí y que te enseñan súper bien, que te ponen una beca y todo eso. Y después de eso, me fui a ver y al principio no le di tanta importancia porque pensé que iban a pedir muchas cosas para poder inscribirte. Después un día me tomé el curso para ir a preguntar y lo único que me pidieron era mi fotocopia de cédula y que sea de 16 hasta 23 años de edad. Y le dije, cuando yo tenía 19, me fui, me escribí, en el primero puse pintura porque antes luego trabajaba sobre pintura, ya sea en tela, en... ¿Y con quién trabajaba, Yamila O., en pintura? Teníamos una profesora en una escuela, en séptimo hasta noveno, que nos enseñaba pintura sobre tela, sobre, o sea, lienzo. Y también dibujamos así en madera y... Eso es al óleo, Yamila. Sí. Todo al óleo. Sí. Después me fui, vi que al principio era todo artístico. El año pasado era todo artístico, ya sea pintábamos mariposa metálica y otras cosas más. También hacíamos mandala sobre discos. ¿Qué quiere decir eso, mariposa metálica? Eso no entendí. Hablame en un término que yo pueda entender. Eso no entendemos que eso... Y lo de herrería, diseñan una mariposa de metal. ¿En serio? Sí. Y nosotros pintamos eso. Pintamos para que puedan poner ahí, ya sea, donde se van, lo de jardinería llevan. Ah, por eso que me estás diciendo que lo hagan en conjunto. Sí. Ya, entonces ellos hacen la mariposa y ustedes pintan. Y después lo de jardinería colocan el lugar donde tiene que estar. Sí, sí, sí. Y después qué más falta de ahí, algo más, verá, todo en conjunto. También pintamos, o sea, mejor dicho, restauramos los bancos de las plazas. Aparte también se nos dio otro trabajo para restaurar la estatua de las plazas, que fue el año pasado. Este año sí que pintamos como 85 casas en Pelopinchos, que es la parte de la Chacarita, que todo eran de dos pisos. Y ahora, hace poco se terminó de pintar el dispensario que está en Barrio San Pablo. ¿Y si yo les pido que me pinten mi casa? Sí, estamos buscando. Sí, una cuestión histórica ahí, ¿se verdad? ¿Por qué fueron ahí a Pelopinchos? ¿Qué pasó ahí? O sea, por un pedido, la municipalidad, alguien quiso así. Sí, 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 así mismo. Un pedido para pintar todo. Y fue en forma de, más dicho, mosaico. Todo era en diferentes colores. Sí, diferentes colores, o sea, como una cosa atractiva, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. ¿Y toda esa creatividad quién pone? ¿Es el grupo o cada uno va ideando? No, para pintar así de diferentes colores. El que puso en qué color se va a pintar esa casa o qué color se va a pintar es el... ¿El arquitecto? No, el presidente de la comitera y del barrio. Ah, del barrio. Sí, sí, sí. Entonces ellos no son pintores. ¿Ustedes son los especialistas? Sí, pero ve que hay gente que no quería que se pinten sus casas. Ah, yo. Quería que se den así. Entonces, si él le decía para que pinte, obvio que iban a aceptar porque era el... Claro, el color que ellos querían. Sí, sí, sí. Entiendo. Mira qué interesante. Bueno, ¿y te gusta a vos entonces eso, Yamila? Sí. Lo que más también me gusta es la parte de pintura artística. Por ejemplo, hace poco terminamos de pintar todo tablero de ajedrez. ¿En serio? Sí, sí. Y decime, ¿cuántos años ya que vos estás en ese curso? Y este año ya va a ser dos años ya. ¿Dos años ya? Sí, este año ya termino. ¿Terminaste? Sí, sí, así es. ¿Y qué haces después de eso, Yamila? Una vez que vos terminás tu curso, te dicen bye bye, Yamila, ¿y entonces dónde te vas? Y averiguo así una universidad para seguir esa carrera para arquitectura. Porque me encanta la parte de obra artística y eso. Todo sobre pintura. Pero la arquitectura después ya te va a exigir más. Sí. ¿Verdad? O sea, te va a exigir otros estudios, ¿verdad? Sí, sí. Porque esto es más bien en un sentido ya directo práctico. Práctico, sí. Sí. El otro, tenés que venir del colegio con las bases, ¿verdad? Así es. Todo lo necesario. ¿Vos estás preparada para eso? Sí. ¿Terminaste tu tercera media? Este año termino. Ah, estás terminando. Sí, sí, así es. Bueno, entonces a prepararse. Sí. Bueno, y vamos un poco hacia la electricidad, Che, aquí, Juan. ¿Corre mi mind desde la electricidad? Sí. ¿En serio? Normal. ¿En serio? ¿Vos cuántos años que estás con eso? Yo un año recién va a ser. ¿Un año? Sí. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, lo que ustedes aprenden ahí en la parte de electricidad? Y lo que más aprendemos es parte de los conexionados, cómo colocar los tomas corrientes, una lámpara, puntos, llave TM, y para configurar los circuitos y todo eso. O sea, que es un estudio progresivo. Sí. Y cada vez más complicado. Sí, cada vez un poco más complicado. Sí, es que es una obra grande. Claro. Todo un tema. O sea, uno está preparado, por ejemplo, si te piden en una casa, hacer toda la conexión de una casa. Sí. ¿Vas a estar preparado para eso? Sí, claro. ¿No vas a hacer cortocircuito? No. Jamás. Te reíbo de mí. Nunca digas jamás. Nunca digas. ¿Alguna vez? ¿Te vas a correr pañones? Sí. ¿Y por vos corres una de las revisions o no? Sí, ya varias veces. Varias veces. Normal ya eso para mí. ¿En serio? Un chico corriente. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a seguir conversando más con estos jóvenes que vienen sobre todo con estos alumnos, con las profesoras también, que están encargadas, que están al frente, ¿verdad?, de la Escuela Taller de Asunción. Fíjense que para mí es, sinceramente, le digo la primera vez que estoy escuchando de esta escuela. Aconte que yo vivía ahí muy cerca. Yo estuve en la parroquia María Auxiliadora. Padre, tiene 28 años. 28 años. Bueno, pues yo en María Auxiliadora estuve ocho meses, entonces. Pero claro, estaba ahí siempre circulando. Pero ustedes ya están fuera de mi parroquia, pues. ¿Entienden? Yo pues estoy más de allá. Sí. Hernandaria para allá, pues. Y ustedes ya están sobre Montevideo. Y Torrey. Porque yo me iba ahí a recorrer las casas, casa por casa. A mí te la sé parroquia, pues. Casa por casa. Bueno, entonces así estamos conversando con estos integrantes muy interesantes para aprender trabajando, dice. Aprender trabajando. Qué lindo este lema, ¿verdad? En la Escuela Taller de Asunción. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez. A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.universidadcatolica.edu.py ¡Inscríbete en la sede que te quede mejor! ¡Suscríbete al canal! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí compartiendo con Juan, Lucía, Justina, Justina y Yamila. No me equivoco, me olvido todavía. No me agarró todavía esclerosis. Entonces, Lucía, queremos ver un poco proyectos. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque esto del reciclado es muy interesante. Y esto también podemos traer aquí a mi parroquia. Podemos llevarla a nuestro colegio. Podemos hacer para que los chicos aprendan. Porque son cosas que me parecen muy interesantes. Primero, no te felicito ya por esta iniciativa, la verdad, tan linda. Y después, para ver un poco la creatividad de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Sí. Bueno, la idea y el sueño que yo tengo es hacer una industria de esto. ¿Para qué? Para que los niños que están en la calle, los del bañado, para los drogadictos, para los ladrones, para todos esos marginados puedan hacer una industria que pueda hacer una salida laboral para ellos. La idea es formar, que estamos ya en emprendimiento, una asociación de artistas en reciclado. Me estoy juntando con mucha gente que está haciendo, incluso dentro de la escuela-taller, hay un profesor de herrería que él hace con los materiales que sobran de varilla, aviones, autitos, motos, que les enseña a los chicos cómo se hace y ellos ya tienen una profesión, un oficio para luego, cuando salen de la escuela, pueden dedicarse en su casa a hacer eso. Claro. La idea es que nosotros, primero de todos, sacar basura del basurero. Ya no tirar más esto a los vertederos y entonces ahí ya le estamos ayudando al medio ambiente. Claro. Porque la idea, pues, es ahora ya tratar de sacar la basura del basurero. Y esto, yo le puedo decir porque lo he vendido, no se puede vender muy caro, pero es una entrada de plata que puede servirle a los chicos que son de escasos recursos. Ellos viven con esto en sus barrios y si se ponen a recorrer, por ejemplo, yo de una sola bodega consigo las tapitas que estoy usando, incluso que regalé a la escuela, porque es mucha cantidad la que se tira. Entonces, la idea es, ahora ya estamos formando una asociación de artistas y artesanos en reciclado. Incluso estamos formando una exposición que la queremos hacer, probablemente, si conseguimos espacio, en la Manzana de la Ribera. Ah, mira qué bien. Y en Hernandaria, en la ciudad de Hernandaria, hay un muchacho que me está ayudando, que él hace arbolitos en reciclado. Sí, sí, sí. Y con él estamos formando la asociación, pero no es una asociación así legal, digamos, que se va a hacer con papeleo, es una asociación de juntarnos gente. Ya tenemos más o menos entre 16 y 18 personas que hacemos cosas de reciclado y que vamos a formar esa asociación para luego tratar de hacer la industria para ahí ir llamando a los chicos para que vengan a hacer los trabajos. Y esto, padre, es una cosa familiar. Pueden trabajar en sus casas. No hace falta tener un local donde... Claro, claro. Alquilar y todas esas cosas. Por ejemplo, Juan va a irse y le va a enseñar a su papá, a su mamá, a sus hermanos y cuando ellos tienen posibilidad de material y posibilidad de tiempo, pueden hacer. Entonces, ¿la asociación qué va a hacer? La asociación va a llegar a juntar lo que hicieron la gente y ahí vamos a tratar de vender. Y ya tengo conexión con personas que, por ejemplo, me prometieron que van a vender por internet. Ah, entiendo. Ya no en Paraguay, sino a nivel de Europa, Estados Unidos. Porque, ¿para qué vamos a engañarnos? La parte de artesanía en nuestro país, padre, no se valora. ¿Así? Ni el arte. No. ¿Dentro del país o fuera de todas partes? Dentro del país queremos vender y fuera del país. Porque tenemos un mercado... Pero digo, el no valorarse nuestra artesanía, ¿dónde? Por ejemplo, la Argentina, en el Brasil se valora. Incluso... Lo de ellos, pero digo, lo nuestro, lo nuestro. Lo nuestro también se valora. Nadie valora, ni los de afuera, ni los de dentro. No, los de afuera sí valoran. ¿Ah, sí? Sí. Y ellos valoran más. Valoran mucho más que los propios paraguayos. Nosotros acá en Paraguay es como que no le damos valor a las cosas hechas más. Por ejemplo, el crochet es un material que en otros lugares la gente se muere por tener. Y acá la mayoría de la gente se dedica a hacer y sin embargo no se quiere pagar lo que vale el trabajo. Claro, claro. Entonces, estamos soñando con que este sueño se vuelva realidad de hacer una industria de los reciclados. No, pero es interesante. Después ahí entonces vamos a ir mostrando más ahí con ellos, con las imágenes de apoyo, ¿verdad? Sí, sí. Para ver un poco todo esto es trabajo maravilloso. Bueno, Justina, vamos a hablar un poco más de ustedes, su proyecto, qué es lo que ustedes tienen, cómo ustedes se están proyectando, además de todos estos cursos. ¿Cómo hacen para conseguir también alumnos ustedes? Hacen publicidad, se va por ahí, la gente avisa o se sabe nomás así, solo. Tenemos nuestras redes sociales también en Facebook e Instagram que pueden también la gente buscarnos, Escuela Taller de Asunción. También tenemos los números telefónicos que después van a poner en pantalla. Sí, en pantalla, en pantalla eso ponemos todo. Y también hacemos también la imitación masiva a través de las redes sociales, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Instagram, la verdad, a jóvenes que vayan a inscribirse en los oficios que les interesen, ¿verdad? Claro. Sí, y normalmente esas son las vías donde, y también muchas veces personas, yo por ejemplo, particularmente donde los barrios donde voy, por ejemplo, siempre te preguntan, mira la Escuela Taller, la verdad que muchas veces no conocen y te preguntan, entonces uno ya le empieza a comentar de lo que es la Escuela Taller y la mayoría de los jóvenes se interesan, entonces es así más o menos que los jóvenes se interesan y van y también se inscriben en lo que es la Escuela Taller. Claro. Ahora, decime un poco, Justina, porque aquí yo estoy leyendo obras principales. Vos me dijiste que hace un año, ¿verdad? Estás viniendo del Pilar, entonces estás entrando. Así, sí. A pesar de que venís como representante de la directora, o sea, máximo, ten de balena, ¿verdad? O sea, antes que muchas de estas cosas no sabés, pero aquí yo estoy leyendo obras principales, Manzana de la Ribera, Restauración de Siete Viviendas, Testimonio de la Evolución de Arquitectura de Asunción, el Teatro Experimental Federico García Lorca. Eso, por ejemplo, dice que estuvieron restaurando, sería como me estaba diciendo ahí recién. Sí, son algunas de las obras que la Escuela Taller realizó. Ah, que usted realizó. Sí, sí. Restauración, dice, del Teatro Municipal de Asunción. Desde que se inició ahora la escuela que tiene 28 años, entonces es desde que se inició. Ah, por eso, esto es una lista de hace 28 años. Una lista de las obras que fueron realizando. Y de esta obra, vos, hace un año, ¿qué ya se hizo? ¿Qué vos hiciste aquí de todo esto? En el, bueno. En todas partes pusiste jardín. En todas partes jardín, en las plazas públicas. Ah, en las plazas públicas. Claro, sí, en las plazas públicas. Ahora entiendo por qué esas plazas tienen hermosos jardines. Dejín, Araela, culpable. Los paseos también, Pablo. Los paseos. A los paseos principales también. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Dónde? También, en Boyani también estamos iniciando un trabajo que está también en proceso, sí, con varios talleres, sí, sobre avenida Boyani. Pero, pero, ¿ustedes que hacen así 20 metros y dejan o es toda la avenida? Y depende del proyecto de la municipalidad, desde dónde abarca hasta dónde, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros el trabajo. Pues yo te digo nomás, mira, yo viví mucho tiempo fuera del país, ¿verdad? Por ejemplo, te vas a Israel. Israel está en el desierto y vas a agarrar una avenida y uno tiene 10 kilómetros y un lugarcito sin plantas o sin flores y estamos en el desierto. Paraguay, ejemplo, y te vas a Perú ahí, pedas de venida. Sí, así es. Ay, no te quiero retar, porque no soy la culpable. Al final, ¿quién es solo responsable? Pero es también un tema muy importante también, ¿verdad? De que hay que valorar un poquito más también lo que yo veo acá en Asunción, ¿verdad? Que no se descuidan los espacios públicos. Un día se coloca, al día siguiente prácticamente no amanecen las plantas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Roban. Se roban. Le voy a decir lo que pasó hace poquito. A ver, ¿qué pasó? Sí, ella que conoce más. En la costanera se plantaron como 400 plantas y al día siguiente 200 plantas se arrancaron y se tiraron. Ah, sí, afuera. Sí, afuera tuvieron que volver a plantar. Por ejemplo, tenemos el problema de la inundación. Sí. Que se van a las plazas, viven ahí y destruyen todo. Entonces no hay forma de mantener las plazas lindas. Entonces es un problema para nosotros, los asuncenos, que queremos ver las cosas lindas, como usted dice. Pero la gente no quiere ayudar. Bueno, entonces ahí es la cuestión ya. Otro problema, que es la educación. La educación. Educación. La educación. Y yo estoy en la educación y eso yo me doy cuenta. Ese es el number one. Ese tiene que ser el number one. Siempre. Tiene que ser educación. Todo lo demás viene como añadido. Añadido, así mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pero me dijiste, Justina, ¿qué proyecto para más adelante? El 2020, por ejemplo. ¿Tenés algo en vista? Ustedes. Como escuela-taller, por ejemplo, es siempre formar a jóvenes, así como les comenté, de 16 a 23 años, en estos oficios. Sí. Donde van a aprender, principalmente trabajamos nosotros en lo que es el patrimonio cultural acá en la ciudad de Asunción. En mejoramiento, también en restauraciones, también en los espacios públicos. Claro. Sí. Es donde los jóvenes aprenden, en el futuro, donde ellos puedan también tener ya un oficio para que después eso les pueda permitir ya a los jóvenes acceder a otro tipo de oficio. Yo creo que a lo mejor uno también va a estudiar ese oficio para, sería como un anexo. Ah, sí. Sí. O sea, otros también que ya tienen otras entradas, otras posibilidades, pero a esto le gusta, le encanta. Y entonces se pone a hacer reciclado, a hacer electricidad, ¿verdad? Entonces trabajan en albañilería. Bueno, muy bien. Y los demás talleres, sí. Así entonces estamos conversando con estos jóvenes y sobre todo los que vienen también los educadores, los monitores de la escuela Taller de Asunción. Y volvemos enseguida, como siempre, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10.59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy hablamos con esta Escuela Taller de Asunción. Así se llama. Están sobre Jejui y Montevideo. Es un lugar muy céntrico, ¿verdad? Por donde pasan mucho los colectivos. Por lo tanto, todos estamos invitados. Y además, me estaban diciendo que es una escuela inclusiva. ¿Verdad, Justina? Así mismo es. Es una escuela inclusiva donde también tenemos jóvenes de diferentes capacidades también que quieran aprender, ¿verdad? Sí. En ese sentido, por ejemplo, no tenemos problemas. Vos me decías que 10 alumnos máximo en algunos de los talleres. Sí. Pero entonces, más o menos, si sumas todo, de acuerdo a los talleres que me diste. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos talleres? ¿7 por ahí? Son 6 talleres. 6 talleres. Por 10, 60 alumnos. En realidad, sí. Y más algunos talleres hechos, por ejemplo, reciclados. Sí, sería como 70 alumnos en total. ¿Y cuál es el horario? ¿De qué hora? ¿Qué hora ellos encuentran? Bueno, el horario es de las 7 de la mañana hasta las 15 horas. ¿Ah, sí? ¿Seguido? Sí, horario continuado. ¿Y qué hacen? ¿Y almuerzan ahí? Bueno, ellos como que tienen la beca, ¿verdad? Entonces, algunos llevan sus respectivos desayunos y almuerzos y otros que compran o preparan. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy más bien en el botánico, porque nosotros tenemos nuestro vivero en el botánico, en el jardín botánico y zoológico de Asunción. ¿En serio? Sí. Bueno, ojo. Entonces, los alumnos cocinan. Ahora me estás haciendo recordar. Sí. ¿Vos estás entonces con la cuestión de los plantines también, o no, en el vivero? Sí. Nosotros producimos plantas ornamentales y florales en el vivero. Y, por ejemplo, el tajig, el apacho, ¿ese entra de florales o no? Ese sería forestal. ¿Forestal ya? Sí, un árbol. O sea, que ya no te puedo pedir, porque necesito 50 de esos. No, no, porque ese ya sería en un vivero botánico. Tengo que plantar ahí frente al colegio. ¿Así? Bueno, pero por medio de vos me vas a conseguir, con tus colegas. Sí, te voy a conseguir, sí. Necesito 50, amarillo y blanco, el papa. Papa Francisco se llama mi escuela, ¿entendiste? Ah, bueno. Necesito color blanco y amarillo, papa, la bandera del papa, ¿entendiste? Pero dice que el blanco no hay, ¿es cierto, Pío? Sí, hay. ¿Ahí, Pío? Tajig blanco también, sí. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Hay que ver si disponen de esa variedad en el vivero de alado. En este caso sería el vivero botánico. Ah, ¿y luego también, Pío? Hay viveros botánicos que ellos también se encargan de producir la parte forestal. Ah, mira un poco. Bueno, vamos a hablar un poco de eso después fuera de cámara, como dice la gente, ¿verdad? Sí, vamos a hacer negocios. Vamos a hacer negocios. No, pero gratis me tienen que dar. Yo voy a repoblar la maré con las pachos, ese fue el lugar de las pachos. No sabíamos que la maré lo veía las pachos. Ahora se plantó en la costanera, los apachos rosados por el mes de la mujer. Ah, la mujer. Ah, ya, ya. Ah, cierto, cierto, en estos días. Bueno, un mensaje un poco de todo este trabajo tan hermoso que estás haciendo, sobre todo para los padres, porque hay muchos padres, abuelos, que están mirando también la familia como tal y también para nuestros jóvenes, ¿verdad? Que se animen, que se entusiasmen, que sean también creativos, porque algunos comienzan a si vos le das la idea, pero después te ganas, va. Año luce, va adelante de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que empezar a crear un país nuevo. Sí. Y cómo vamos a crear un país nuevo, concientizándole a la gente que ya no podemos seguir viviendo en un país donde ya estamos teniendo problemas de respiración. O sea, el medio ambiente está necesitando un oxígeno limpio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Reciclando todo lo que se puede. Nosotros tenemos que desde la casa empezar a nuestros niños y jóvenes a enseñarles que tenemos que separar la basura. El cartón por un lado, la lata por otro lado, los plásticos por otro lado. Ir poniendo en nuestras veredas bolsas de distintos colores con los distintos materiales. Ese es el mensaje más grande que podemos hacer para un país nuevo, un país que realmente queremos que los chicos crezcan en un ambiente como hace 40, 50 años atrás, que uno podía tener esa libertad de jugar en la calle, que ahora no la tenemos. Y mi aporte para el medio ambiente, para la naturaleza, es netamente el reciclado. Todo lo que se pueda reciclar, reciclemos. Y cuando la gente, por ejemplo, tira en la calle cosas que se puede reciclar, pues podemos traer a nuestras casas y hacerlo. Yo normalmente me paso recolectando cosas en la calle. No me da vergüenza hacerlo porque yo sé que estoy sacando una basura que va a ir a donde al vertedero y eso va a perjudicar a las napas porque tenemos que el acuífero se está empezando a contaminar y es el agua más puro que tenemos en nuestro continente y en el mundo. Así que un día dice que esa agua se va a vender al extranjero. Así que si nosotros somos los privilegiados de vivir en el lugar ese, pues cuidemos las napas. Ese es mi... Muy bien. Cristian, un mensaje. Juan, yo de dónde vine Cristian aquí. Bueno, Juan, con este trabajo que vos estás haciendo, con este estudio, con este empeño que estás haciendo de la electricidad, ¿vale la pena? ¿Qué le decía a la familia? ¿Qué le decía a los jóvenes? Sí, vale la pena. Especialmente para los jóvenes, le digo que no tengan miedo, que se arriesguen a seguir lo que se propone y que siga adelante sin miedo. ¿Vos un año ya que estás con la electricidad? Sí, un año ya. ¿Y cuántos años me dijiste? Dos. Dos años. ¿Y después de eso ya salí? ¿Te parece que vas a conseguir enseguida ya trabajo? ¿Hay lugar para ir a trabajar? Lo de electricidad, o sea, del taller de electricidad, cada año tiene examen en la ANDE. ¿Ah, sí? Sí. Donde si es que llega a pasar DOT a una matrícula. Ya. Ah, o sea, después uno tiene que ir a rendir de nuevo en la ANDE. Sí, la ANDE. ¿Y ahí qué te dan? Este, electricidad, domiciliario? Gente, te dan una matrícula, donde vos con esa matrícula puedes acceder a cualquier empresa privada, industria, todo eso. Ya. ¿Y vos te sentís como para qué? ¿Para hacer un trabajo domiciliario, un trabajo de empresa, un trabajo a nivel de TAIPU? ¿O no? ¿Por qué te reía? Vamos a pensar positivo. Ah, sí. ¿Por eso? Positivo, sí, me siento capaz. Con las ganas y con capacidad. Sí, con muchas ganas. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Juan. Y bueno, y aquí, Yamila, dame un poco tu mensaje. Claro que sí, ¿por qué no? Y primeramente, antes agradecerle por habernos recibido, por haber dado esta oportunidad para venir a platicar sobre lo que es la escuela taller de Asunción. Y primeramente, invitarle a que vayan a la escuela taller y que prueben. Para cualquier, lo que se le venga a la mente, ya sea pintura, electricidad o albañilería. Ahí se aprende muy bien, te enseña lo que vos querés aprender para que el día de mañana ya sepa ya qué carrera seguir o a qué profesión te vas a dedicar. Claro. O sea, ahí por lo menos uno despierta y uno ya comienza a prepararse. Claro que sí. Porque vos decías que querés seguir arquitectura, ¿verdad? Sí. Eso me llegó a mí en la mente después de comenzar la parte de pintura. O sea, que te fuiste entusiasmando. Sí, claro que sí. Y fuiste descubriendo también tu vocación, entonces, ¿verdad? Sí, así mismo es. Qué bien, che. Bueno, te felicito, Yamila. Y bueno, fuerza, ánimo entonces. Gracias. Y con todo ahí, con toda la otra gente, con todos los compañeros que están con ustedes. Bueno, y como ustedes saben, nosotros siempre concluimos nuestro programa. Ya estamos ya prácticamente casi concluyendo nuestro día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo. Y queremos sobre todo dar gracias al Señor, nuestra acción de gracias. Porque ustedes escuchan aquí estos jóvenes, estas personas, profesoras, monitoras, cómo se dedican y cada uno tiene esa vocación y ese llamado especial de parte de Dios. Lo importante es descubrir eso que el Señor nos regala, eso que el Señor nos ha dado como cualidad y sobre todo poner al servicio de los demás. No se olviden esa frase tan importante que siempre nosotros repetimos, que es el santo, el maestro, era de los jóvenes, que él dice justamente que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Bueno, la monitora, la profesora y estos jóvenes que hoy también se están especializando, están conociendo, están desarrollando sus cualidades, es justamente para agradecerle a Dios. Porque a través de estas cualidades después ellos pueden ofrecer muchísimo a su familia, a la sociedad, hacer cosas lindas, maravillosas, ¿verdad? Y bueno, miremos desde la carta que escribe Pablo justamente a los cristianos que se encuentran en Corinto. Es la segunda carta, estamos en el capítulo primero y comienza luego así Pablo diciendo, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Ellos incluso recién nos hablaban de la inclusión, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros recibimos y que podemos poner al servicio de los demás, esto es para dar gracias a Dios. Y esta es la forma como también nosotros nos comprometemos y hacemos presente la misma acción y amor de Dios, la misericordia. Por eso nos decía, Padre de toda misericordia, Padre de todo amor. Dios nos llega de esta manera a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a los que necesitan. Porque así dice, como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Es decir, en este empeño, en esta lucha, entre bromas y de veras, decíamos recién con Juan, o con Rebion de la electricidad, decíamos, bueno, son momentos y son lugares, ¿verdad? Donde uno va pasando en su vida y tiene que pasar todo, esas pruebas. Pero lo importante es a dónde llega, cómo va aprendiendo. Para acá ya una vez te pones a otra vez y ahí a ella lleva. Entonces, es una forma de decir. Es decir, que nosotros, en la medida en que vamos luchando, en la medida en que tal vez por ahí también podamos tener nuestros errores, lo importante es aprender de esos errores. Por eso les felicito a estos jóvenes, ¿verdad? Porque ellos decían que son inclusivos para todos. Todos aquellos jóvenes que necesitan, todos aquellos jóvenes que tengan deseo de aprender algo. Nadie puede sentirse excluido en este sentido. Y después dice y termina así. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Qué lindo que es esto. Y esto nos ayuda a todos. Porque también dice, nosotros somos consolados. Cada uno de nosotros, en la medida en que se ofrece, cada uno de nosotros, en la medida en que da algo a los demás, así también se siente consolado por Dios. ¿Por qué? Porque uno se siente útil para los demás. Y lo que nos hace felices, como dice la frase, ¿verdad? Solamente es feliz, da más alegría dar que recibir. Más alegría dar que recibir. Y eso entonces le agradecemos a la profesora Lucía, también aquí a la monitora Justina, y a estos dos jóvenes que son alumnos, ¿verdad? A Juan y a Yamila, ¿verdad? Entonces que Dios les bendiga a ustedes. Y nos bendiga a todos nosotros, a todas nuestras familias, a todos los jóvenes que están viendo también, y que parece que ya se están casi decidiendo para ir ahí hasta Montevideo y jejuí. Tapejo, ven y escribí. Y ahí entonces podemos también ir aprendiendo tantas cosas lindas que ellos hoy nos han mostrado. Y ahora les imparto la bendición de Dios para este domingo, que el Señor les mantenga siempre unidos, y con esa fuerza y con ese deseo de superarnos cada vez más. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo con más, ¿qué cosa? Con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ya repetí, llegué a mí. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta el próximo domingo. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes. Gracias por ver el video.